Hoy 5 de junio, ¿no? Bueno, acá les presentamos a los muchachos de la excursión de hoy ¿Para quién les va dedicado este video, Diego? Y este video va dedicado para Kikilo ¿Y quién más? Para un amigo que extraño ¿Por qué lo extrañás? Porque con él se pesca mucho mejor ¿Vos? Yo, yo, yo No, no, porque he visto que se cortan a veces Uuu, mierda que estuvo duro Y para el Alecimbrón también Para el Alecimbrón también Pero, ¿cómo es que hace el famoso corredor ese de auto? ¿Cómo es? Chapur, ¿cómo le dicen a Chapur? Ay, me mato El metralleta El metralleta Claro, pero el metralleta falta Bueno, vamos a mostrar un poco las capturas de hoy Con un trofeo De 8 850 gramos 840 840 gramos, bueno, esta es la captura El San Roque de hoy Con los chicos de Pilar Chico Gracias por siempre Confío en mi laburo No, por favor Bueno, Alecimbrón Te estamos esperando Mirá Mirá lo que te están esperando acá, Ale Mirá Chico Gracias por todo Gracias a vos Salud Gracias a vosotros Bueno, vamos a darme su